¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy en la ciudad deportiva de las Rozas Club de Fútbol, en el Polideportivo Naval Carbón, con dos fieras, con Cede Nilla, ¿qué tal Cede? ¿Todo bien? Y con Gonzalo Espósito, que vamos a ver si les gano a un retito de fútbol. Seguramente no, pero vamos a intentarlo. El primero de ellos va a ser lo clásico, intentar darle al larguero. Vamos a hacer una pequeña distinción, y es que no va a ser solo el larguero. El larguero va a ser dos puntos y palo uno. Eso sí tiene que ser por encima, evidentemente. No podemos tirar rasita al palo. Y el segundo reto va a ser una combinada. El primer tiro va a ser desde la frontal del área, luego un centro que alguien se pondrá al fondo, la pone, recoge el balón, tira, y si intentamos meter, pues gol. Y luego penalti. Una combinada que intentaremos también meterle al portero Ismael de Andrés. Gracias, compañero. ¿Qué tal, Isma? Muy bien. Que vamos a ver si se lo para todo conmigo, ya te he dicho, te doy luego el dinero para ver si te dejas algún gole. Si alguno me paga más, acepto también. Bueno, pues nada, empezamos con los retos. Bueno, van a ser dos rondas. Dos rondas de tres tiros y empieza Manuel Cedenilla. Vamos a ello. Bueno, antes de comenzar con el vídeo, ya tenemos ganador de la sudadera de los Black Demons. Lo estáis viendo en pantalla. El ganador ha sido Alejandro Sobrino. Bueno, enhorabuena porque te llevas esta gran sudadera que lo antes posible la recibirás en tu casa. Y como he visto que ha tenido buena acogida el sorteo, en este vídeo también vamos a sortear un producto de las Rozas Club de Fútbol. Equipo de segunda B. Y ahora sí, dentro vídeo. ¡Qué bien! Así, así, así. ¡Madre mía! ¡Joder! Por el momento a cero. ¡Nada! ¡Bien, Manuel! ¡Aún su puta! Bueno, no tenemos presión. Por la pena. ¡Venga, vamos ahí! ¡Un lápiz! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Oh! ¡Está con la leche! ¡No viste más apuntito que tú! ¡Ah! ¡A puntito, a puntito! ¡A ver si! ¡No pasa nada, pero tiene todo! ¡Nada! ¡Ah! Bueno, por el momento vamos todos en pata a cero. ¡Ah! Es la portería, ¿eh? La tengo. Así, así, para estar igualado. ¡Ah! ¡Ay, papi! Por el momento, la primera ronda, todos va a cero. ¡Venga! Aldeheramos el orden. Empieza Gonzalo de nuevo. ¡Ah! 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 ¡No, qué te pasa, tío! ¡Vamos! Bueno, una por lo menos. ¡Está bien, está bien! ¿Pero yo? ¡Vale, dale! ¡Qué miedo! ¡Hitío, madre mía! ¡Esa ni la pongas tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Cómo te! Se puede tirar al palo, ¿eh? Todavía está. ¡Uuuh! ¿La tengo, la tengo? La tengo, la tengo. ¡HUuuuh! Pues nada, por el momento cuatro para Cede, dos para Gonzalo y pues el que no juega al fútbol pues yo cero, así que nada, vamos con el siguiente reto que ya vamos a necesitar a Isma como decimos, tirote la frontal, otro la pone en el segundo tiempo y para finalizar penalti, vamos a ello No vale moverse antes, va, empieza a Cede, dale Gonzalo Madre mía tú, hay dos rondas finales Esto todo da cuenta en un puntito, así que por el momento Cede lleva cinco puntitos Dos rondas también, vamos a ver Gonzalo ¿Ya? Dale, dale Madre mía, hay calidad, hay calidad La que me hace Esa es la tuya Pega al tío El momento Cede cinco, Gonzalo tres y vamos a ver si yo por lo menos sumo algún puntito Antes de acabar el vídeo Venga Va Va Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, ya ha tocado otro lado y remonto, imposible pero vamos a intentarlo Si en el penalti no vamos vale 2 puntos venga, me lo cotizan, me lo quitan de las manos 6 puntitos para Fede tu cuantos llevo? tu ya es 3 como esta Gonza? te empata el bebé si mete no, viene a 3 3 y 3 es 6 pues nada, empate a 6 madre mía malito no habrá que hacer desempate no conmigo pero va venga 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 hay que desempatar no con esa Gonza desempate yo 2 puntitos lo he intentado entre los fieras 6 puntos como queréis desempatar? otra ronda? otra ronda? no, como? o de falta? no, venga, hacemos otra ronda venga, vamos a ello una tercera ronda, una ronda extra vamos vamos bien estaba ahí ya estaba ahí avisando quien avisa es el traidor pues nada, 7 puntitos para Fede aunque metas 2 lo tienes fácil nada, parece que es fácil se nota quien ha jugado algún partido más en segunda vez aunque sea debutado, eh? en segunda venga tíralo hasta ahí muerto los toques son, eh? fuera imagínate, aguántale no hagas el tonto, eh? venga 7 puntitos y luego la ronda la ronda del honor, vamos a ver si yo sumo algo vale 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 bueno por lo menos a algún puntito nos hemos llevado ha ganado Gonzalo la estrella parece ser en este reto por lo menos se ha estado a puntito pero bueno, nada encima también el crack que ha sido el que más te ha parado al final pues nada, vamos a ver si grabamos otro vídeo este va a ser el primero del canal y antes de nada esta sudadera gracias a Rozas la sortearemos seguidle las cuentas a Isma, a Gonzalo, a Cede a las Rozas y sobre todo suscribiros al canal dadle un like si os gusta este tipo de vídeos y sortearemos esta sudadera ya pondremos cuáles son es que estoy, vamos no, yo no juego al fútbol estoy desmayado, vamos ya pondremos las bases del sorteo para ver cómo conseguís esta sudadera y 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